Abro el stream, hago un montón de horas y tal, pero se me olvida luego grabar la partida. Entonces hay un montón de games que son muy muy buenos, pero que no puedo subir a YouTube porque literalmente se me olvidan. O sea que, bueno, lo siento, simplemente lo siento. Se te escucha la voz en doble, hostia, en serio, se me escucha doble. Pero ¿dónde? ¿En el canal de YouTube? ¿Aquí? Yo me refiero mucho antes de que Reme Manute o a otro hispanohablante, en mi todo están tú y Radox. Radox, Radox no lo conozco, o sea que a lo mismo le echo un ojito. Manute, por ejemplo, es más show a mi gusto, pero a nivel de aprender, o sea, está bien supongo que para la mayoría de jugadores, pero si eres un pro player, por ejemplo, o eres high elo, la mayoría de las cosas que dice no te sirven para nada. En el sentido de que están equivocadas o no son high elo, o está bien para elo de diamante, a lo mejor, más allá de diamante no creo que te sirva. Muchas cosas. Luego, en fin, pero vaya que es mi opinión y no para meter buff, beef ni nada, simplemente es un toque puntual. Pero bueno, es que tampoco, no hace falta más, es simplemente creado de contenido, es show y ya está. Y es que para eso por lo que habría que verlo, ¿no? No con intención de encontrar una guía suprema que te gane las partidas ni nada, en eso no existe. Si quieres ver a un high elo, ver su string es lo mejor. Y la mayoría de esos personajes, por ejemplo, del Isium 1000, que es el rank 1, rank 2 y rank 3 de NA, no sube cosas a YouTube, que yo sepa. Así que bueno. Sí, Manute es show, tiene razón, como para divertirte y no necesariamente ganar. Pero yo no te estoy diciendo que tú no puedas ganar viendo los vídeos de Manute, a todo el contrario. Yo digo que sí se puede ganar, lo que pasa que yo, por ejemplo, yo a lo mejor veo un vídeo de Manute, por ponerte un ejemplo, y quien dice Manute dice Revenant, o sea, Revenant, bueno, Revenant XZ no, porque es high elo, pero Revenant, por ejemplo, que es creo que diamante o así, yo lo veo y veo un montón de fallos. Y yo como pro player, bueno, pro player, sí, dentro de los pro player o un grand master challenger, verían miles de fallos ahí, entonces, no nos sirve a nosotros, por así decir. Pero, lo que dice es correcto y lo que dice es válido. Es decir, todo lo que hay en sus vídeos son vídeos totalmente válidos y totalmente correctos. O sea que, ¿por qué no? Uy, tenemos una de montaña. Ojalá meterle un invocador, tío. Sanguinario puede caer, pero quiere un Gea, entonces, mejor no colocarlo de momento. Es que quiero intentar sacar un ítem mejor, entonces voy a intentar priorizar eso. Porque todo... ¿Por qué tienes todo en coreano? Porque me gusta. Simplemente por... Es estética. No es por nada, ni porque estés jugando en el servidor coreano, ni porque tengo una cuenta coreana. Simplemente lo puse así. Se puede poner en cualquier idioma, ¿vale? Ey, muchas gracias. No me sale quién me ha seguido. O sea, no me sale la notificación físicamente. O sea, no me sale la notificación. Vale, lo tengo que mirar aquí en el OBS. Watanuki. Ey, gracias por el follow, tío. Muchas gracias. Very, very, thank you. Aquí hacemos otra economía, aunque total, vamos a subir ahora de level. Más que next porque la tiana no la vamos a jugar. O por lo menos no me interesa a mí jugar. Me gustaría meter un invocador. ¿Me puedo esperar un turno más? Vale que nada, porque como no creo que pueda ganar la siguiente fight, hacer un level 5 quizá no sea tan bueno en este turno. A lo mejor en el turno siguiente sí. Y por aprovechar un pelín más la economía. De momento vamos a comprarlo así. Pero vaya. Hace días recesó al diamante 3. Es lo malo que llegué. Mi meta es gran máster. Pues seguramente que puedas, tío. O sea, no es tan inaccesible. Yo creo que gran máster es fácil. Además, sobre todo, más que nada, porque la brecha entre diamante 1. Una vez sube a diamante 1. Luego instantáneamente tienes máster. Y el gran máster creo que está a 20 puntos o así. Es decir, subes a diamante 1. Pásas de diamante 1 y eres máster. Ganas a lo mejor un gain. Un gain, 2 como mucho. Y eres de gran máster. O sea, que realmente es súper, súper accesible. Yo subo a gran máster cada parche. Y bajo de gran máster en cada parche también. O sea, que bueno. Para que veáis también que yo también pierdo. Ah, que era de montaña. No, túnez no creo que vaya a pasar. Y eso tampoco. No quiero jugarlo. Un invocador me gustaría. Un mal zájar, por ejemplo, estaría bien. Un mal zájar sería ideal. Hemos podido hacer un pseudo level 5 sin perder economía. Así que estoy bastante contento. Gracias por los vídeos de YouTube. Hombre, de nada. Hoy mismo hemos subido el vídeo de eso, de las composiciones. De las composiciones top. Que ya me he hecho el top y tal. Lo había hecho también al principio. Más o menos la que iban podían ser. La que se empezaban a oler al principio del parche. Pero claro, no es lo mismo a los que se vuelen al principio del parche. Que luego las que son de verdad. Y he traído ya todas. Y para eso hay que esperar un poco. Hay que esperar al menos una semanita preventiva. Simplemente por el tema de... Por el tema de ver exactamente qué es lo que se juega. Y cómo se juega. Y cómo se gana a eso que se juega. Y no traeros algo que a lo mejor lo veis. Y si pensáis que es lo que es más fuerte. Y en realidad era una impresión mía. ¿Sabéis? Yo voy a traer... Y además encima lo explico siempre en mis vídeos. Les digo. Lo que estoy subiendo ahora mismo. O es provisional. O es lo que yo creo que va a ser más fuerte. Dentro de a lo mejor una semana subiré el vídeo con las cosas confirmadas. Y efectivamente así es. Y efectivamente así es. Podríamos haber sacado Céfiro. Pero bueno. No quiero un Céfiro en una Kindred. Supongo que la AP me viene bien para luego sacar... Solaris y demás. Bien. Tenemos un invocador. Eso está bien. Supongo que lo prefiero a Brown. O sea, prefiero a Brown. Esto fuera. Le ponemos el Pseudogea. De momento a Brown. No podemos tocar estos tres campeones. Así que los Plyhordes son estos dos. Debería de ser incluso este así. Más que nada para que vaya cargando Malzaja. Porque Malzaja se va a quedar al final. Y cuanto antes empieces a cargar, mejor. Estos dos se eliminan simplemente por... Porque no entran en la composición y porque Cira está ahí. Y aquí sí podríamos poner realmente una Ginso. Una Ginso sí sería buena. Porque va a ser para Yi. Esto va a ser Yi. O va a ser Varus. O Kindred. A las muy malas. Pero de momento se puede quedar bien. Además que Azir con Ginso revienta. Pega muy muy fuerte. Además tenemos el buffo de invocadores y demás. Que no está nada mal. O sea que al final Azir... Mirad lo que mete. Y es un nivel 1. Pero otra cosa... La otra vez gané una partida gracias a posicionamiento del Céfiro. Esa la es seleccionando versionar Q. Fijándose en la ubicación del enemigo. Apretar espacio y pum. Hostia, pues menos mal que te sirvió. Yo soy un clásico haciendo eso. Coges el campeón. Levantas R. Imagínate que es el Céfiro. Lo colocas donde sea. Sueltas espacio y lo colocas. Ve cuánto magos, ¿no? Lo voy a comprar por denegar. Porque no me ocupa espacio. Pero no voy a jugar magos ni de lejos. No quiero jugar magos ni de lejos. La idea es forzar Shadows Every Game. Sirve. Sirve, sirve. Hombre, claro que sirve. Si esa es la forma correcta de usar un Céfiro. La otra forma es más difícil, ¿no? O sea, si quieres que un Céfiro no falle, mejor hacerlo así. Es la forma más rápida. Yo, por ejemplo, tengo el espacio el soltar un emboticón. Entonces siempre me suelta el que tengo aquí. Pero no es intencional. Simplemente es porque le doy al espacio. Aquí me gana. Tiene unos ideas muy buenos. Es difícil ganar. Igualmente el Start de eléctrico con glacial y demás. Es muy, muy tocho. Se utiliza siempre para hacer economía y demás. Y luego transicionar a algo mejor. Seguramente esto sea PlayHord desde... De Erreal. O sea, que a la que encuentre este hombre un Erreal. Nos vamos a morir todos. No, que no quiero juntarlo. No, de verdad, que no voy a jugar magos. No me duele, no me duele, no me duele. No voy a jugar magos. De verdad lo digo, no voy a jugar magos. O sea, ya... Mira que a mí me encantan los magos. Es mi composición preferida. Pero no se puede jugar magos. No se puede, no se puede. Lo tengo asumido. Hay demasiada resistencia mágica. Hay demasiadas composiciones que le revientan a magos. No, no puedo, no puedo. No puedo. Por mucho que me duela, no puedo. Mira la Cigre, ahí lo que mete. Dale caña. Le gustaría armadura. Esto no está mal. Resistencia mágica. Contra más magos. Bien, tenemos el Hega. Se lo podemos hacer ya. He resistencia mágica, pues no estoy nada mal. O sea, estoy bastante contento. Bastante, bastante contento. De hecho, incluso podríamos meter Nautilus. Que es casi mejor que Brown. Por lo menos si están los dos al uno. O estos que los dos echen al uno. Ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta. Ya no hace falta. Ya no hace falta, ya no hace falta. Ya tenemos esto. Y bueno, un Annie es mejor. Así que podemos dejar. Aunque este tiene que realmente ponerse a cargar. Sería lo ideal. Esto lo podemos dejar. Esto en principio, todo esto... Esto lo querríamos. Esto no sabríamos. En principio no, si vamos a Saddam. Y luego esto, pues no. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí juntito. Más que nada porque en el siguiente turno lo vamos a rolear. Y vamos a ver si podemos sacar alguna Kindred. Un Baru, por ejemplo. Para poder cambiar todo esto. Hago un par de Sion. No estaría mal. Más que nada por el tema de sacar Shadows. Ya es cuando sacamos Shadows. Aunque sea ya Shadows 3. Sion mete el horror. Sion mete el horror. Me va a dar un poco de pena tener que vender el Azir. Si lo subo al dos, a lo mejor me lo quedo un rato. Puede ser que me lo quede un rato. Tampoco me molesta. Demasiado ahí. O sea, no me... ¿Ves? Es que no me molesta realmente. Lo puedo dejar ahí. Mira, Kindred. Vale, esto sí lo vamos a dejar. Sí, lo vamos a dejar así. Yo creo que los roleos son buenos. Tenemos, aunque sea una Kindred. Tenemos esto por aquí. Al Zaha se puede ir más adelante. Eso es verdad. Y utilizar los invocadores de Frontlane. Pero bueno. Ya sube 100% va a ultear a Sion. Eso no hay problema. Y tenemos un Azir que está bastante fuerte. Así que, en principio, nada más. Esto no lo vamos a querer. Esto sí. Y esto ya lo tenemos. Así que, 4, 5, 6. Si ganamos esta, lo vendemos. Más que nada, para llegar a 20 de economía. Y no quedarnos atrás. Y ya está. Ahora sería hacer economía hasta luego. Vamos a ir muy fuerte en economía. Tenemos un Azir muy tocho. Esto que nos va a ayudar a cargar el Early Game. Early, Mid Game. Luego lo venderemos más adelante. Cuando tengamos allí. Pero de momento, bastante, bastante bien. Supongo que lo que puedo mejorar sería colocar esto así. Más que nada, ¿por qué? ¿Por qué meto los invocadores delante? Mucha gente se lo pregunta. Es básicamente porque al Zaha, por ejemplo, le van a pegar dos hostias. Y va a invocar 100%. Y el daño principal de los invocadores no es tanto el daño que hacen ellos físicamente. En plan, con sus básicos. Sino por invocar los murgaños de Malzahar y las plantas de Zira. Entonces a Zira, cuanto más adelante esté, mejor. Además, no tenemos Frohling real. Mi Frohling, que es un Sion que ahora mismo tiene solamente un Gea. A ver, que está bien. Es algo, ¿no? Pero todo esto ayuda a que reparta el daño un poco. Entonces, mira. Malzahar, por ejemplo, le pegan dos heal. No llega a morir. Le da igual si muere mientras invoque primero. Y Zira, pues es verdad que aquí le falta poco. Pero llega a invocar también. Entonces, al final, el daño lo hacen y lo optimizan mucho más. Y utilizas de Frohling campeones que necesitas de Frohling. Porque normalmente te falta Frohling cuando juegas esto. Vamos a ver el oso. Vamos, el oso. Ahí estamos. ¿Ves? Por ejemplo, si le hubiese colocado los invocadores detrás. Muy probablemente esta fight no la ganaba. Más que nada porque comería demasiado daño el Sion. Y luego el siguiente target sería Azir. Entonces, claro. Me matan el Azir. Me matan mi carry principal. Vale, aquí hay que utilizar a esta gente de Cañada. Para que los demás consiga hacer daño. Y bueno, y el oso de Anya está muy bien. O sea, que guay. Podemos ya presentarnos en ítem de Yi. Vamos a tener un... Yo creo que Azir va a ser nuestro playholder de Yi. Así que vamos a ir metiéndole ítems a más alba. Supongo que lo siguiente sería meterle un Gea. O podemos meterle, por ejemplo, más velocidad de ataque, realmente. Me gustaría este el puñito. Más que nada por el tema de hacer un Quicksilver. Pero claro, si conseguimos hacer RCC, sería increíble. RCC, Kinso y Gea. Uf, me parece brutal en Yi, eh. Se puede mejorar, obviamente. Aquí tenía que haber estado más rápido y haberlo vendido antes de que llegue ahí para hacer uno más de interés rápido. Pero bueno. Vamos muy bien de economía, ¿vale? O sea, chavales, vamos muy muy bien. O sea, de economía vamos muy bien. Podríamos incluso ahora mismo subir al level 7 y tener más tiempo para rolear. De hecho, creo que lo que voy a hacer, aunque me jodo un pelín de oro. Pero como me quedo en 10, cosa que suele ser inusual. Pues lo voy a dejar así. Lo vamos a dejar. Yo creo que así tenemos una buena frontline. Tenemos... Estamos nivelados. Y estamos bastante bien. Ahora la idea sería ir buscando... Eh... Teniendo opciones de que no encuentren... De contrario. Y este player, por ejemplo, está haciendo exactamente lo mismo que yo. Y tiene la misma economía que yo. Tiene el mismo timing que yo. Yo normalmente suelo subir al 7 el lobos. Y suelo rolear ahí. Pero viendo que tenemos una economía bastante fuerte. Y que podemos meter sinergia importante. Y porque estaba la leona al level 2. Pues cojo, la meto y pa'lante. Luego, de todas formas, cuando lleguemos aquí tenemos... Opciones. O subir al 8 y buscar allí. O rolear un poco. A ver si nos toca allí. O tenemos un par de ugrades más. Pero vaya, que de momento me veo fuerte como para subir al 8. Dentro de un par de turnos. Y además para mantener la racha. La racha, mantenerla me da un poco igual. Sinceramente. Porque en cuanto encuentre allí. Voy a mantener una racha de victoria. Que va a ser... Larga. Entonces, no me preocupa tanto. La racha. Pero sí, en parte es uno de los puntos positivos. ¿No? Aquí me levantan a Sion, creo. ¿Cómo me levantan? Sí, me levantan a Sion. Vale. Bueno. Aquí me estunean a la leona. Siempre los separamos un poco para evitar a Oe. Y ya está. Yo creo que a este jugador también le ganaríamos. A Zir es que realmente mete un montón. O sea, es... A Zir al 2 es... Es una bestialidad. O sea, entra en prácticamente cualquier composición. Pega un montón. Le pueden meter prácticamente cualquier... Le pueden meter a D. Le pueden meter a P. Menos ítem tanques. Le pueden meter lo que te dé la gana. Es como el placeholder definitivo. Así le pueden meter ítem defensivos. Y a Zir agresivos. Entonces, tienes el mix completo. Realmente no sé por qué estoy comprando Baru. Porque Baru creo que no lo voy a meter a nivel 8. A nivel 8 supongo que meteré Karma. Entonces, en realidad, no lo voy a querer. Para más, porque nuestro placeholder de G va a ser... Va a ser... A Zir. Normalmente, compramos a Baru. Si vamos a jugar Shado y estamos con Inferno y demás. Y itemizamos a Baru con los ítems de G. Cuando no tenemos otra cosa. Pero como en este caso estamos dando a Zir. Y un caso, bueno, un poco excepcional. Pero válido. Pues lo vamos a hacer así. Vale, pues esto... Espérate, que tengo por aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un G! ¿What? Pero súper pronto, ¿eh? ¿What? La putada es que creo que no puede entrar todavía, ¿no? Es decir... Me sobra un invocador. Bueno, luego lo metemos. Luego lo transicionamos todo, ¿vale? Pero... ¡Wow! ¡Wow! Simplemente ¡Wow! No me esperaba tan pronto todo eso. Pero bueno. Stream a diario. ¿Cuál es tu horario? Sí, mi horario más suele ser... Bueno, de luna a viernes. Eso es mínimo. Todos los días. Los fines de semana casi siempre. También. Y suele ser de... Once de la tarde. O sea, de once a más o menos... Unas dos, tres de la mañana. Más o menos. Más o menos. Vale, ahora es importante. Tenemos que buscar a Veigar. Y tenemos que buscar a... A... A Senna. Cuando encontremos a esos dos. Tenemos la composición terminada, ¿vale? Pero tenemos que ser level 8. Supongo que en verdad de momento el Azir no me... O sea, esto es casi más un baiteo que otra cosa. Más que nada por el tema de Inferno y demás. Aunque bueno. Puedo dejar a este cargando un poco. Aunque ciertamente... Para quitar Inferno y quitar un Shadow... Hago así. Hago así. ¿Sabéis? Consigo Místico. Y creo que es un poco mejor. La Ani realmente no la vamos a jugar. Ya cuando sabemos que vamos a ir a Shadow... Pues... La Ani no se juega. Y jugamos eso. Lunari. Y seis Shadows. Y está rotísimo. Los ítems de Azir... Pues van a ir para allí. Menos el Blame Master... Que se lo vamos a poner seguramente a... A Kindred. Y poco más. Ahora mismo nos toca aguantar un poco. ¿Vale? Porque lo que estamos intentando hacer... Es subir al nivel 8. ¿Vale? No os preocupéis. Cuando subamos al nivel 8... Encontremos a Azir. O sea, encontremos Senna. Y encontremos a Vhagar. Mejor. Tu suerte. Muy poco probable que toque eso. La verdad es que sí. Es que es un 2%. Yo no lo buscaba. Normalmente no lo busco. Simplemente... Bueno, no lo busco. Normalmente lo que hago es subir al nivel 8. Y al nivel 8 sí lo busco. Y la probabilidad es bastante alta. Pero como no ha salido así realmente pronto... Pues mejor. Mejor, mejor. Supongo que ya podemos... Ponernos a buscarlo. ¿Vale? La buscada es que necesitamos los otros dosados. ¿Vale? Si no lo encontramos... Eh... No podemos transicionar. ¿Vale? Esto sí lo quiero. Quiero esta Karma. Y esto tiene... Me gustaría que fuese un Gea. Un Guardian Angel. Pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Esta no sé si la gano. Supongo que si me deletea... El Yasuo es que realmente es bastante fuerte. A lo mejor sí le gano porque al final tengo un montón de fichas por aquí, ¿no? Y quieras que no, pues... Es algo. Vamos a sacar Carousel. Nos interesaría... Eh... Armadura para hacer el Gea. ¿Vale? Y eso sería ya G prácticamente terminado. O sacar... Sería Armadura. Sí, Armadura sería lo mejor. Mira, tenemos un G con... Bueno, ya difícil la ID, ¿no? Difícil sacar ese G. Vale. Pero igualmente seguimos buscando Armadura. A ver si la encontramos. Si no, pues sería Velocidad de Ataque. ¿Vale? O incluso... El Puñito. Pero bueno, tenemos la Armadura. Mejor que mejor. No tenemos que complicarnos la vida. Lo que pasa es que este jugador probablemente quiera la Armadura. Vale, pues voy a ir por Céfiro. Saco un Céfiro y punto. Vale, vale, vale. Me saco un Céfiro. No hay problema. O puedo sacarme un Gea también. O sea, un Gea, una Sanguinaria. Sanguinaria, Guinso... No está mal. Me sigue faltando los Shadows. Vale, importantísimo. Importantísimo cuando se juega esto. Jugarlo con Shadows. O sea, jugar los Shadows como ya tienen todos los Shadows. Porque jugarlo antes es un poco... Trolencio. Ah, quiero esto. Voy a tener que vender Karma. No. Voy a tener que bloquear. Voy a tener que bloquear, sí. Voy a tener que bloquear. Más que nada es porque no quiero perder ninguna sinergia realmente. Y estos Shadows son para allí, ¿vale? Incluso sería planteable pasarle el Gea de Sion allí. Y ya tenerlo perfecto. Pero bueno. Eso ya sería un poco más greedy de lo normal. Es que mirad a Zir lo que mete, ¿eh? Mete 11.000 de daño. Sabéis que tampoco... A Zir como Playholder es la hostia. A Zir como Playholder es que... Es que es brutal. Sí, insisto. Me sigue faltando dos campeones core. Tienen que salir, ¿vale? Si no sale, pues... Hay que esperar. Pero bueno. De momento tenemos a Zir ahí cargando. Y además tenemos un... Tenemos un Azir que realmente me ha mamadísimo. O sea, que tampoco es que haya muchos problemas. Realmente estamos bien así. Lo que pasa es que no quiero dar muchas chances a que los demás jugadores, pues... Se armen, ¿no? Hay un par de Céfiros por ahí. Vale. Que tienen medianamente cuidado. A ver, a ver qué tal, ¿no? Nos falta, pues eso. Nos falta Baker y nos falta Senna. Tiene cuidado precisamente de este Solar, de este Céfiro. Creo que me gana. Además, este Zir tiene, por ejemplo, creo que Shadows. Vale, no, no tiene todos los Shadows. Yo tampoco los tengo, pero bueno. A ver quién gana. El Azir mamadísimo. Además, lo bueno que tiene es que como tiene Sanguinaria, le damos una supervivencia brutal también. Entonces, todo lo que sea muy DPS, Sanguinaria lo aprovecha muchísimo. Normalmente se suele hacer como con Twitch y demás. Por ejemplo, cuando juegas Ranger, tu Ashe ya tiene protección porque es Cristal y demás. Y se suele hacer statics. Pero cuando juegas Twitch, hacerle, por ejemplo, eso es genial. Bien, tenemos uno de los dos. Genial. Ahora a ver si encontramos casualmente el Veigar. Ya no hace falta que subamos al 9, realmente. Con un ser así, va, que chuta. Y a la que encontremos un Veigar, pues transicionamos instantáneamente. Lo vendemos. Vendemos este jugador. Y vendemos estos dos. Y metemos Xene y Veigar. Y ya está perfecto. O sea, realmente no hay nada más. Luego, al nivel 9, se puede cambiar la Leona por dos Místicos más. Y hacer, por ejemplo, Místico 6 o Místico 4, que diga. Y algún cambio más. Es decir, ya un poco depende del lobby, del daño que haya. De muchas cosas. Depende mucho. Dame un Veigar. Un Veigar. Uy. Bueno, está bien. Un Veigar. Veigar. Nada. Veigar. No tengo esto para googlear, no. Veigar. Uy. Pues nada. Toca esperar. Sigue tocando esperar. No pasa nada. Nuestro Yi está ahí cargando vida. No me desagrada. Si bien se me va a quedar un poco el ítem así medio colgado. Cosa que no me gusta demasiado. Pero bueno. Supongo que también el maná. Si lo vas a tener así colgado, para eso prefiero casi que esté en karma. Para que le dé velocidad de ataque y escudo instantáneo a nuestro carry. Que en este caso pues es Azir, pero puede ser perfectamente Yi. Y la verdad, si mete Azir, imagina a Yi lo que mete. Yi es que es una locura. Y cuando tengamos Shadows es que es una locura. Más que nada porque hace one shot directamente. Creo que me gana, ¿vale? No hay forma que le pueda ganar a esto. Más que nada es por el CC. Para ganarle a Magos necesitaría que mi carry tuviese Quicksilver. Para evitar todo el CC que hay. Vamos a ver un poquito el lobby. Seguimos arriba. La verdad es que bastante bien. O sea, para no encontrar... Para estar medianamente transicionando. Vamos demasiado bien. Porque normalmente cuando te la estás transicionando está medianamente flojo, ¿no? Pero bueno, también hemos encontrado un Azir pronto. Y hemos aprovechado eso. Un Veigar. Joder. Estoy por venderla realmente y buscar. Y tener otro roleo. Vale, pues no. Porque lo importante realmente, Veigar y Senna son como los menos importantes de los Shadows. No suelen ser relevantes. Entonces simplemente los quieres por la sinergia. Y bueno, nada. De momento estamos jugando Shadows 4. Tenemos que mantener el buffo de... De invocadores. Entonces estos dos tenemos que dejarlo. Si no, pues simplemente lo hubiese cambiado por Mazaja y talante. Es que todo depende un poco de los ítems. Y de la situación en general. Pero vaya. Que la mejor forma de llegar a Shadows es siempre... O con invocadores. Que es lo que ha pasado en esta partida. O suele ser, por ejemplo, con Inferno. O una mezcla de ambos. O sea, puedes jugar Annie. Puedes jugar a mejor tira. Si la tienes más fuerte. Todo depende un poco de la partida, ¿no? Pero en general suele ser así. Y ahora estaría guay. Ya en estos puntos siendo el nivel 8 es bastante probable que nos salga allí. Y que nos salga legendarias. Entonces, subirlo al 2 es factible. Podríamos haber hecho economía y subir al 9. Sí. Pero como, mira. Es que ya está. Ya está. ¿Para qué? Ya está. Lo tenemos. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Lo dejamos ahí cargando simplemente porque podemos. Y ya está. Ahora ya tenemos a 2.6. A lo mejor el cambio instantáneamente es un poco brusco. ¿Vale? Entonces, a lo mejor. No sé si voy a... Uy, este Yasuo. Yasuo suele ser. La composición de Yasuo suele ser muy difícil de ganar con Yi. ¿Vale? Y sobre todo si lo tenemos al 1. Más que nada porque me one-shotea al Yi. Entonces depende. Depende. Es complicado. ¿Vale? También la de cristal, veneno. Es complicado también. Entonces perder esta me parece ciertamente normal. Con el Azir le podríamos haber intentado ganar. Lo que pasa es que con el Azir. Bueno. Se le puede haber intentado ganar pero no aseguro que lo hubiésemos ganado. Porque no hubiese one-shotado allí. A Azir. O sea que, bueno. Es complicado. En este caso además tiene una así viral 2. O sea, el 3. Aunque el problema realmente suele ser Yasuo. ¿Vale? Ahí el key item que buscamos sobre todo puede ser un item para terminar allí. O un item para terminar, por ejemplo, a Sion contra Yasuo. Así que track low me dirá increíble. Pero como no hay. Supongo que podemos sacar. Supongo que podemos sacar realmente este item. No es malo. Pero quiero que prefiero hacer esto en Yi. Supongo que sí. Es que no tengo nada mejor que ponerle. Una warmore por lo menos nos va a hacer que aguante un poco más, ¿no? A ver si podemos hacer un pack de upgrades. No. De momento nada por aquí. Nada por aquí. Otro Yi. Vale. Eso está bien. Uh, cristal. Es interesante, pero... Es interesante, pero no. Y aquí tenemos una escena. ¿Vale? Tenemos una escena. Nada, nada, nada. Cuando tengamos Yi al 2, sí es verdad que es imparable. Lo ideal sería meterle un G allí. Es quizá lo mejor, ¿vale? Más que nada porque se te... A lo mejor... Imagínate que te pegan un daño explosivo. Pues aquí de repente, pues, podría empezar a curarse. Y hacer un combat intenso. Fíjate lo que pega y lo que se cura, ¿eh? Lo que está aguantando. Mira, mira, mira. Yi cortadora de queso. Yi modo cortadora de queso. Igualmente es complicado. No sé si podré ganarle. Ah. Close. Close, close. Lleva invocadores 6. Madre mía. Se te pasó un Veigar. Hostia. Bueno. Si era el Veigar que tenía aquí bloqueado, es porque no voy a comprarlo. O sea, si era ese, es porque no podía. Igualmente, cuando tengamos el G al 2, si es que podemos sacarlo, todo va a ser diferente. Y supongo que en realidad ya en este punto... Bueno, voy a esperar a ver qué ítem me sale aquí. Más que nada para ponérselo así o no. Pero bueno. Uh, ese G... Buen ardo. Pues lo que ha aguantado no es ni normal, ¿eh? Ha aguantado bastante el G. Por lo menos para que veáis. Y ha hecho 22.000 de daño. Ojo, si la C.R. hacía... ¿Cuánto hacía? De máximo 11.000. Esta ha hecho 22.000. También hay que decir que se ha quedado un rato pegando, ¿eh? Y cuando tiene ya la Sanguinaria, al final acaba metiendo un montón. También hay que decir que, bueno, tenemos Blinkmaster y demás para intentar potenciarlo un poco. Pero lo ideal, ¿ves? Es precisamente por esto. Es decir. Si a lo mejor, por lo que sea, lo bustean... Eh... Un G.A. le salva la vida. Y un G.A. es súper necesario por lo mismo. Vaya hostia me ha dado, ¿eh? Y qué close esto. Qué close. Este ítem, bueno, no me viene del todo bien. Pero bueno. Supongo que habrá casos peores. A ver si podemos subir al G. Es que si realmente subimos al G, la cosa cambia un montón. O sea, ya ahí está el ganas. Quedamos todos seguros. Pero bueno. Uy, ese G. A ver, a ver. Supongo que le pondré el Morelo a Sion. Parece lo más factible. También de todas formas, se le puede juntar de mucha forma a la compo de Shadows. Que básicamente o con cristal. O con G. O con un Céfilo. Un Céfilo es lo más fácil. Y al final complicarse menos la vida. Supongo que al final voy a tener que hacer una Redemption aquí. Aunque me... Aunque no me guste. Pero bueno. Vamos. Un G. Un G. Nada. Como esta puede ser la última fight. Voy a buscar a G. No tanto centrarme en buscarlo. Porque los demás son realmente irrelevantes. Totalmente irrelevantes son los demás. O sea, que tampoco hay mucho problema. Y a ver contra este. Tiene cristal. Es jodido. O sea, siempre las composiciones de cristal me cuestan un poco con G. Más que nada porque hacemos mucho daño. Y entonces no tenemos tanto como para pararlo. Pero bueno. En principio no creo que sea problema. Más que nada porque lo tiene con... No son Rangers. A ver si fuese a lo mejor... ¿Veis? ¡Ay! Que putada. Pero aguanta bastante. Aguanta bastante bien. Vale. Uno menos. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos mejor, de hecho. No tanto como bien, pero vamos mejor. Si conseguimos un G+. Pues sí es verdad que podemos ganarle al resto de composiciones. Más que es verdad que me toca un poco las pelotas. El de invocadores 6. Creo que le... Si casi le ganamos con G a alguno... A lo mejor podemos ganarle... Casi seguro. Mira, ya está. Casi seguro le ganaremos con G2. El del Yasuo. No estoy seguro si le gano. Más que nada por el rojo. Me jode muchísimo la curación del Yasuo. O sea, del G. Así que bueno, veremos. A ver. Tengo miedo de que me salte... De que me salte en G y me lo one-shotee el Yasuo. Pero bueno, ya creo que no puede one-shotearlo. Qué cabrón, me levanta el Sion. Qué feo. Vale, en principio supongo que a este jugador le puedo ganar. O sea, no debería haber mucho problema. No tiene nada que así que me... Que me preocupe, ¿sabes? Si antes le he podido ganar casi con G al 1. Imagino que con G al 2. Pues la cosa cambia bastante. G entra en modo troceador de queso. Y al final pues... Pasa la escoba rápido. No sé si lo elimino. Vale, sí, lo elimino. Vale, vale, vale. Está bien. Bastante bien. Increíble. G de leteo a la olas. Increíble. No, la verdad es que sí. G mete un montón. Y sobre todo cuando lo tienen con ítems... A mí, por ejemplo, es que Warmore no me gusta. Pero como era lo que no había salido y teníamos que meterle algo... Pues iba a ser mucho mejor que la runa elemental, ¿no? Ahora es probablemente... Vamos contra el tío del Yasuo, ¿vale? Así que voy a colocar la Kindred para que me ulteen a Kindred. Ojo. Me ultean a Kindred y ya está. Y así no me... Tienen que decidir a quién ultearme. No tiene Zéfiro ni nada. Vamos a colocar todo de Frohly y todo lo que podamos. Y vamos a intentar que G vaya parriendo por aquí rápido, rápido, rápido a la Sivir. Lo importante es que eso, que mate a la Sivir rápido. A ver si se puede. Mata a la Sivir, que es la que evita las curaciones. Vale, bien. Ya una vez ves la Sivir muerta, yo creo que no hay problema y que podemos ganar la Fight. ¿Veis? Ya está. Por eso lo he colocado ahí. Porque si lo colocaba por la derecha tardaba más en llegar a la Sivir y si le podía cortarme las curaciones. ¡Tarán! This is the comp. Ahora voy a enseñaros el historial, ¿vale? Para que veáis lo roto que están los shadows, ¿vale? Acabamos de subir a diamante 1. Bueno, yo he tenido... He bajado bastante de Grand Master y demás. Pero os voy a enseñar un poco el historial, ¿vale? Sí, lo tengo en coreano. No rayéis por esto. Simplemente se puede poner en el idioma que tú quieras, ¿vale? No os preocupéis. Os voy a enseñar el historial, ¿vale? Para que veáis que realmente funciona. Quitando la que hemos quedado primero, esta es de antes, ¿vale? Si os veis... Ah, no, esta es la de ahora. Primero, tercero, primero. Una de octavo porque, bueno, es inevitable estamparse en alguna partida y siempre hay que hacerlo por el estilo. Primero, tercero, cuarto, tercero, segundo, segundo, octavo. Otra estampeada. Segundo, primero, tercero, quinto. Primero y primero. Para que veáis lo fuerte que está, ¿vale? Que no miento cuando os digo, G, pega mucho. Shadows está fuerte. Shadows está fuerte. Aquí lo tenéis. O sea, aunque lo tengáis en coreano, queréis me son rankers. Así que, nada más que deciros... Nada más que deciros, espero que os lo osado, que os sirvan y demás. Y poco más porque es que están rotísimos. Es que es una locura. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hago streaming nuevamente eso de las 11 hasta las 2, 3 de la mañana. Hora de España y son unas 4 o 5 horas menos en Latinoamérica. Así que, pues, si me queréis ver en el stream, pues, ahí me tenéis mi contenido y seguramente os guste. Así que, pues, nada, nos vemos en el próximo vídeo.